Peter K nació en Inglaterra, fue entrenado para ser luchador por Jim Hussie, luchó en las décadas de los años 1960, 70 y 80, tendría como nombres de luchador Peter K y Tally Ho K, luchó en muchas partes de Inglaterra y en empresas como en DMP, se enfrentó a oponentes como a Kid Chocolate, Big Daddy, Danny Collins, Gerd Valentine, entre muchos más. Gracias por ver el video.